¿Quieres una página web pero no sabes programar? ¿Te han dicho que te va a costar muy caro y lo ves tan lejos de tu realidad? Pues hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer tu propia página web sin escribir una sola línea de código y sin que te cueste un ojo de la cara. Vamos con el video. Tener una página web es una de las cosas fundamentales que todo negocio necesita para tener una presencia online y consolidar la confianza en sus clientes que las redes sociales por sí solas no lo pueden lograr. Y no solamente estamos hablando de posicionar la marca de tu empresa, sino que esto también aplica para tu marca personal. No hay nada más profesional que tu propia página web para mostrar tus proyectos y demostrarle al mercado laboral de qué estás hecho y por qué vale la pena trabajar contigo. Pero antes de empezar, me gustaría aclarar dos términos que vamos a estar utilizando y que necesitas conocer. El primero es dominio, que básicamente viene a ser el nombre que va a recibir tu sitio o página web en internet. Por ejemplo, youtube.com viene a ser el dominio de YouTube. El segundo término que deberías conocer es hosting. Hosting o web hosting viene de la palabra en inglés alojar y es precisamente lo que significa darle un lugar y un espacio a tu página web en internet. Tu página web no aparecerá en internet por arte de magia. Necesita recursos computacionales reales para hacerlo. Y esto se logra con servidores, que no son más que computadoras con grandes capacidades que se mantienen conectadas y prendidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O al menos el 99.9% del tiempo. Ahora ya sabemos que para tener nuestra página web necesitamos por lo menos dos cosas. Adquirir nuestro dominio y contratar un servicio de hosting. Existen muchas opciones para hostear tu página web. En primer lugar están las que hacen todo por ti y te cobran mensualmente por ello. Servicios como Wix y Squarespace, por ejemplo. Que te brindan páginas web ya hechas, con diseños bastante atractivos. Si bien la facilidad y rapidez son un gran beneficio, podrías estar sacrificando flexibilidad y libertad. Sin mencionar que no son la opción más barata necesariamente. Llegando a costar alrededor de 9 a 12 dólares mensuales en su plan más económico. Si solo quieres una página web sencilla, no quieres esforzarte mucho y está dentro de tu presupuesto, esta podría ser una buena opción para ti. Pero existen otras opciones que combinan la facilidad y rapidez de utilizar una plantilla. Pero con la posibilidad de ensuciarte las manos con el código más adelante si así lo deseas. Todo eso a un precio más accesible. Estamos hablando del web hosting compartido. Estos servicios te permiten levantar con un solo clic un gestor de contenidos o CMS para crear tu página web con una plantilla y modificar el contenido de la misma con una amigable interfaz. Otra de las ventajas de estos servicios es que te ahorra la molestia de tener que configurar los servidores que estarán detrás de tus páginas web. Pero además muchos proveedores te brindan la facilidad de migrar con un solo clic a servicios de mayores capacidades, como un VPS o Cloud Hosting, por ejemplo. Ahorita no quiero rayarlos con todas estas definiciones, pero lo que necesitan saber es lo siguiente. El hosting compartido es más barato y más accesible porque, como dice su nombre, compartes los recursos de un servidor con muchas otras personas. Mientras que en un VPS o servidor dedicado puedes tener tu propio servidor para ti. Puede ser físico o puede ser virtual. Por otro lado, en el Cloud Hosting no tienes un solo servidor dedicado dándole soporte a tu página web, sino que tienes toda una red de servidores a tu disposición. Ahora, dependiendo de la necesidad de tu negocio, puede que sí requieras de estos servicios, pero lo que queremos acá es crear una página web sin una línea de código. Y para lograrlo, vamos a usar el hosting compartido. Lo primero que necesitamos para nuestra página web es un dominio. Este dominio lo puedes adquirir con el mismo proveedor de hosting o con otro diferente. Pero antes de emocionarnos mucho, necesitamos asegurarnos de que el dominio que queremos se encuentre disponible. En esta página podrás buscar tu dominio y comprarlo si gustas. Yo te recomiendo ver más de un sitio, ya que los precios pueden variar de un sitio a otro. También ten en cuenta que existen extensiones de dominio más costosas que otras. Así que ten eso en cuenta a la hora de elegir tu dominio. Te dejaré en la descripción el enlace de distintos sitios donde podrás comprar tus dominios. Una vez que tenemos claro nuestro dominio, podemos comprarlo ahí mismo o podemos esperar a comprarlo con nuestro proveedor de hosting también. Elegir un buen proveedor de hosting puede ser tan complicado como elegir una pareja, ya que si te metes con el equivocado, lo vas a lamentar más adelante. Existen proveedores de hosting que te van a querer enamorar con el precio inicial. Diciendo que te regalan el dominio, cuando realmente solamente te regalan el primer año y los siguientes años sí te lo cobran. O diciendo que te dan un servicio de hosting por un dólar al mes, cuando realmente ese es el descuento que te dan solamente si es que pagas 3 o 4 años de golpe. Así que no se enamoren tan fácil, por favor. Para saber cuál es el mejor hosting para lo que necesites, te recomiendo visitar esta página, donde figura el ranking de los hostings más usados y más recomendados. Basándome en esta página y entrando directamente a la página de cada proveedor de servicio, he armado un cuadro comparativo para poder evaluar realmente cuál es el que más me conviene a la larga. Obviamente, todos estos proveedores te dan el mejor descuento si es que contratas tus servicios por un periodo largo de tiempo, como 3 o 4 años. En el caso del nombre de dominio de tu negocio, de tu marca personal, las vas a necesitar por un largo periodo de tiempo. Por lo que yo sí te recomendaría adquirir un plan de 3 o de 4 años. Cabe resaltar que muchos de estos sitios tienen temporadas de descuentos. Así que puede que el precio que estés viendo en el video no sea el mismo que encuentres en este momento. Ojo que estos precios que están viendo acá son por el mismo nombre de dominio. Así que acá pueden ver lo que les decía. Cada proveedor pone un precio totalmente diferente. Por ejemplo, GoDaddy dice que puedes comprar tu dominio por un dólar. Pero el siguiente año te va a costar $17.50. Si es que tú quieres contratar tu servicio por 3 o 4 años, esta es la peor opción. Ahora hablemos del servicio de hosting. La mayoría de proveedores te vende un servicio que incluye un dominio por un año. Pero hay algunos que también te dan la opción de contratar un plan más económico, pero que no te dan ningún dominio gratuito. Ese es el caso de Hostinger, por ejemplo. Ahora todos los proveedores, en este creo que nadie se salva, siempre te van a querer meter algún servicio adicional. Cobrarte por algo más. Yo te diría, no te emociones tanto. No te desesperes tampoco. La gran mayoría de estos servicios te permiten escalar en el futuro. Quiere decir que puedes comprar el más barato hoy. Y si es que mañana necesitas más recursos, digamos, mayor capacidad de disco, mayor capacidad de procesamiento, pues pagas por él. Pero lo más probable es que no lo necesites en este momento. Así que guarda tu dinero. Vamos a hacer un repaso rápido de qué significa cada una de estas funcionalidades y por qué las considero importantes. SSL, por ejemplo, te brinda seguridad en la conexión a tu página web. Quieres construir un e-commerce, vender productos en tu página web. Las personas no van a querer poner los datos de su tarjeta si es que no ven ese candadito verde arriba, indicándole que la conexión es segura. Eso lo consigues con SSL. El CDN es una red de servidores que distribuyen el contenido de tu página web de una forma más rápida. Lo que va a ayudar a que mejore la experiencia en la carga de tu página web. Por otro lado, el anti-malware, popularmente conocido como antivirus, lo que va a hacer es detectar este software malicioso que pueda estar queriendo atacar tu página web. Y finalmente, la privacidad de dominio, para mí es uno de los features o características más, más importantes. Como verás, cuando tú contratas un servicio de dominio, de hosting, tú tienes que ingresar tus datos. Datos que no quieres que estén públicos para todo el mundo. Este servicio de privacidad de dominio, lo que hace es que cuando las personas busquen a quién le pertenece este dominio, no aparezcan todos tus datos, sino que aparezcan los datos del proveedor de servicio. Así que vale la pena pagar por eso. Y bueno, en conclusión, si es que lo único que quieres es comprar un dominio, yo te diría ve por Fast Comment, ya que sus dominios no varían el tiempo, tienen un precio bastante económico y el servicio de privacidad de dominio es el más barato de todos. Por otro lado, si lo que quieres es el paquete completo de hosting y dominio, para mí el ganador es Hostinger, que por tan solo 110 dólares te da 4 años de dominio y de hosting incluido. Contando todos los otros servicios importantes que hemos mencionado anteriormente. Haciendo los cálculos, lo que estaría pagando por mi dominio y mi hosting son 2.3 dólares mensuales aproximadamente. Es lo que te cuesta un menú de McDonald's. Así que ya sabes, no hay excusa para no tener tu propia página web. Una vez que paguemos, tendremos acceso al panel administrativo de Hostinger. Aquí podemos crear nuestro sitio con WordPress. WordPress cuenta con una gran variedad de plantillas gratuitas y de pago, que puedes usar para crear tu página web de forma fácil, sencilla y sin escribir una sola línea de código. También te permite crear tus propias plantillas, las cuales tú mismo puedes diseñar y programar más adelante. Le damos a continuar y Hostinger hace toda la magia por ti. Una vez que termina de procesar, podemos administrar WordPress. Recordemos que WordPress es un CMS, es un sistema de gestión de contenido que te va a permitir crear páginas, cambiar diseños, textos, colores, imágenes, lo que tú quieras. Personalizar tu página de una manera rápida y sencilla. En esta página de Home puedo editar el título. Voy a ponerla acá. Soy Juan Carlos y no soy diseñador de interiores, soy ingeniero de software. Bueno, podríamos hacer otro video más adelante sobre WordPress, pero creo que esto es suficiente para el video de hoy. Como pudieron ver, la página web que hemos levantado ha sido bastante barata y fácil de hacer, pero también es bastante básica. Y si es que quieres más funcionalidades, vas a tener que pagar más suscripciones, comprar algún otro plugin o programarlas tú mismo. Bien, dice la frase, lo barato sale caro. Así que no andes por ahí tratando de regatearle a algún programador web porque viste este video. La idea de este video era que puedas empezar cuanto antes a tener una presencia online. Pero si quieres construir productos más sofisticados y más elaborados, vas a tener que o pagar por ellos o programarlos tú mismo. Pero por eso somos parte de esta comunidad que amamos la tecnología porque queremos dar vida a nuestras propias ideas y nuestros propios productos tecnológicos. Así que espero que este haya sido un empujoncito para que des un paso más hacia ese proyecto que tanto sueñas. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayas podido aprender algo nuevo. Y si es que encuentras este canal de valor para ti, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan verlo. Subimos un video nuevo cada semana. Así que si es que no quieres perdértelo, dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Yo soy Juan Carlos y como siempre espero que estén bien. Nos vemos hasta la próxima.